Soy solfeo, y hago lo que quiero, soy solfeo, y hago lo que quiero, soy solfeo, y hago lo que quiero, aquí mandamos los hombres. ¡Me gusta el parabrisas! ¡No, no, mi querido Pano, pero ese se baila de este lado, y todo con la mano arriba! ¡El parabrisas! ¡Todo con la mano arriba, viene! ¡Como! ¡Para brisa, mi que parabrisas! 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 ¡Oh! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Es mi Pana! ¡Mi querido Pano! ¡Como estas mi Pana? ¡El día de hoy está en buen flow aquí todas las chiquiticas! ¡Chico! ¿Como estas chico? ¡Hola chico! ¿Como estas tu chico? ¿Como estas tu chico? ¿Como estas mi querido chico? ¿Todo bien? Ando, ando bien, 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 bien prendido, chico Oye, oye, mi querido viejillo Déjame decirte que tenemos un... Viejillo tiene los calzones, pana Los calzones no traigo, señor Bueno, viejillo tiene el apellido, fíjate Ese tampoco lo uso, señor Y déjame decirle que el día de hoy traemos un nuevo saludo a mi pana y yo ¿Un nuevo saludo? Sí, 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 dice más o menos así Hey, yo No, 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 no No, 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 no Es origen Ese saludo ya lo tiene otra ¿A que no, chico? Ese me lo pasó mi pana de Venezuela Oye, oye, chico Esos son otros reggaetoneros que tienen ese Hey, yo Si te puedes callar, chico Nosotros tomamos los... No, 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 no No, no te callas, chico No, no te vas callando Ya, te vas para allá Bueno, empezamos a tocar y dice más o menos así ¡Viene pana! ¡Va, vajos, vajos, vajos! ¡Va, vajos, vajos! ¿Para eso querías que me callaran? ¿Eh, eh? Está viendo que está Messi y me le pega más Quiero tocar, chico Quiero tocar, chico Quiero tocar, quiero tocar Quiero tocar, chico No, 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 no No, no, ya no puedes tocar ¿Por qué? Hay un amigo, un compañero de aquí que estuvo toque toque y ya va a ser padre Ah, ese yo lo conozco, también llegó la noticia Yo no lo conozco, chico ¿Cómo no? Cuando estabas en el baño te dejé el periódico ahí para que lo vieras Se limpió con él, dígate, imagínate Chico, seguimos buscando pompis, chico Espérame, pompi No, 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 pompis, es que no tiene Pompicadera, chico, pompicadera, chico Seguimos buscando quién la mené ¿Qué ha encontrado todavía? No me voy a encontrar nada, chico